El fin de la inocencia, tú también hablas del perfil político de Karadima. ¿Por qué es importante traerlo a colación dentro del contexto? Yo creo que era una de las cosas que lo caracterizaba mucho, digamos, el ser tremendamente pinochetista, que para estar con él normalmente, porque había uno que otro que no lo era, tenía que ser super momio. Y a mí, como yo te decía, eso de encontrarme en el seminario con muchachos de otras realidades, que venían, ponte tú, del padre Pierre Dubois, de la victoria que él estaba combatiendo y ayudando tanto a los pobres. Y a mí me impactó mucho cuando mataron al padre Andrés Yarlán. Fui al funeral y fue impactante para mí, porque conocí a gente que lo conocía y el hombre era espectacular. Y sin embargo, Karadima los trataba de comunistas. Decía, estos comunistas, y poco menos que lo que le pasó, se las buscó. Y ponte tú, él, la gente pobre que venía a pedir al bosque, llamaba a los carabineros para que se los llevaran. En vez de darle y decir, no, mejor vamos a ir a visitar a sus casas, denos la dirección. Y creo que fuimos una vez y nunca más. Pero él llamaba a los carabineros para que se los llevara y decía, esta gente roba aquí. Y así, paradójicamente, se comparaba con el padre Hurtado. Imagínate, y nos decía que él iba a rescatar niñitos con el padre Hurtado abajo de los puentes. Y se inventaba una historia y los jesuitas, te pueden contar, los jesuitas que saben la historia bien, que apenas lo conoció. Sin embargo, él, según él, estaba en su lecho de muerte y el padre Hurtado le regaló una cruz, poco menos. Que después la historia cambió porque la cruz la llevó él. Mira, era una sarta de mentira y de engaño que era tremendo. ¿Así como se puede hablar como una especie de lobotomía, muchas veces lo que hacía Karadima, de meter sus ideas en ustedes desde el ámbito sexual, desde el ámbito religioso, también lo hacía desde el ámbito político? Yo te diría que sí, o sea, era una parte de él, digamos. O sea, yo cuento en el libro cuando él me convidó, porque yo vivía cerca de Presidente Razzur. Y entonces, él me dijo, acompáñame que voy a llevarle un parte de matrimonio de mi hermana, que se casa, y tú vas a ver, me dijo. Pinochet no le manda esto a todas, pero a la gente que él conoce y que quiere, le manda una cuchillería preciosa. Y se bajó él del auto a entregar el parte, digamos, a la guardia ahí, le regaló una medallita, me acuerdo, yo lo miraba desde el auto. Y a los diez días, Ponte, nos llevó a un grupito reducido así a ver los regalos de la hermana. Y ahí estaba la cuchillería, Augusto Pinochet Ugarte, Lucía Giriarte Pinochet. Felicitaciones, Ponte, ahí al centro casi con focos como estos, así. Y claro, era parte de todo lo que él te impresionaba. Nosotros, como te dijo, veíamos al nuncio, hablando con él, urdiando estos planes. Una vez que renunció, el cardenal jubiló al cardenal Silva, que había que traer a un cardenal conservador. Y vino fresno, y ahí Caradima le embutió a Juan Barros como secretario, nombró a otros en puestos claves de la iglesia chilena, para él tener sus manos y sus tentáculos en todo. O sea, lo que le gustaba era estar constantemente ligado al poder. Exacto, exacto. Poder eclesiástico, poder político. Mientras fuera poder, ahí estaba. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo, en el mismo seminario, o antes, haber visto circular a políticos constantemente con Caradima? Sí, constantemente generales. Ponte tú, el general Sinclair, que no sé qué cargo, era muy chico, él no entendía, pero sé que era el general Sinclair, vivía al lado de la perroquia, Caradima, pero se tiraba la alfombra roja cuando llegaba. El general Gordon de la CNI, el general Badiola, o sea, gente bien poderosa, digamos, más los empresarios poderosos también rodeando a Caradima. y él se rodeaba y se jactaba y se vanagloriaba de esto, con el grupito más reducido, después nos contaba, no, si es que el general aquí y acá, siempre como para demostrar su poder y demostrar lo que él podía y lo que él era capaz y que nosotros no fuéramos a hacer nada que fuera en contra de eso, porque su poder era mucho más grande que el nuestro, digamos. Siente que en ese sentido...